La película Der Deutsche Freund, de la directora Janine Merapfel, se presentó el pasado mes de octubre en la Filmoteca de Cataluña. La película narra las desventuras de los miembros enamorados de dos familias rivales. Su película habla de esto, de dos jóvenes que tienen que afrontar ese pasado del problema de la herencia paterna. Pero justamente yo cuento la historia de una manera muy especial. Realmente la generalización a mí me cuesta mucho. Yo no soy ni científica ni socióloga, soy cineasta. Es decir, hago películas, de vez en cuando documentales, sí, pero muchas veces de ficción como es esta, el amigo alemán. Y entonces dentro de esta ficción cuento la historia de dos personajes muy específicos que están muy marcados por de dónde vienen, por las casas de las que vienen las familias. Y uno de ellos es, sí, hija de judíos alemanes y el otro es hijo de un nazi alemán. Y bueno, y viven en casas que se enfrentan. Entonces ahí el peso de la historia, es grande y cuando se van enterando de qué es lo que quiere decir eso, van a tener que pasar por muchos escollos para llegar el uno hacia el otro, ¿no? La historia de amor entre los dos personajes, las personas tienen que conseguir vivir a pesar del pasado de los padres, a pesar de la historia, a pesar de todo el mundo lo que les rodea. Y de todas maneras eso es extraordinariamente difícil porque hacer abstracción de todo eso es prácticamente imposible, ¿no? En realidad lo que yo hice y quise hacer es una historia de Romeo y Julieta. Entonces de ahí viene la idea. Y entonces tienen características especiales que en este caso históricamente están dadas y lo cual hace fácil describir a los personajes, ¿no? Yo creo que sobrepasar la historia, enfrentarse con la historia es parte de lo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos cuando tenemos que aceptar nuestras diferencias, asumirlas y llevarlas. Y no dejarlas, no dejar que nuestras diferencias nos lleven ni a la guerra ni al odio, sino tratar de asumirlas, ¿no? Hablemos de su trabajo ahora al frente de la Academia. ¿Qué significa exactamente? ¿De qué se ocupa la Academia? ¿En qué medida eso es absorbente, importante? ¿Qué hacen? La Academia de Arte de Alemania es una institución que tiene más de 300 años de vida. Y hoy por hoy tiene seis secciones que van desde el cine hasta la pintura, hasta la literatura, etcétera, etcétera, teatro, etcétera. En fin, estoy tratando de internacionalizar, por un lado. Y por otro lado, sigo adelante con una política de ser conscientes políticamente de lo que está pasando en el mundo, reaccionar como artistas a eso, es decir, no estar en una torre de marfil, sino que estar dentro de la sociedad. Y, bueno, mi trabajo es hacer los programas, representar lo que somos y llevar ese enorme buque, que son 170 empleados. Y un archivo inmenso, es un archivo interdisciplinario maravilloso, donde tenemos desde la casa de Brecht hasta todo el archivo de Benjamin. Ahora tenemos el archivo de Alexander Kluge, en fin, tenemos un archivo realmente espectacular, y donde están todas las disciplinas. Y todo eso, bueno, es mucho, es muy fantástico y agobiador.